Los dirigentes de los países de la Unión Europea acordaron en la noche del miércoles adoptar nuevas sanciones contra productores iraníes de drones y misiles. Ello al fin de la jornada inaugural de una cumbre de la Unión Europea en Bruselas. Hemos decidido imponer sanciones, imponer sanciones contra Irán. Es una señal clara que queremos enviar. Y también queremos hacer todo lo posible para proteger a los civiles. Cada vida civil importa. Los mandatarios señalaron que la Unión Europea tomará medidas restrictivas contra Irán, especialmente en relación con vehículos aéreos no tripulados y misiles. La Unión Europea ya adoptó las sanciones contra Irán por la transferencia de drones y su tecnología a Rusia para uso en Ucrania. La idea es apuntar a las empresas que se necesitan para los drones y para los misiles. Esta es la idea global. Ya que tenemos más información, esto lo implementará el Consejo. La cumbre también condenó enérgicamente el ataque de Irán a Israel con drones y misiles y reiteró el compromiso del bloque con la seguridad de Israel y la estabilidad regional. Los mandatarios de los países de la Unión Europea añadieron que estaban preparados para trabajar con sus asociados para evitar una escalada de tensiones en Medio Oriente, especialmente en Líbano. Gracias. 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 Gracias.